Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Temas de hoy. La sazón del puerto. Conoceremos algunos de los ingredientes que podemos obtener de nuestro huerto para darle un gusto exquisito a uno de los platos típicos más apetecidos por los guayaquileños. Plantas aromáticas. Pondremos en práctica técnicas sencillas que nos ayudarán a cultivar y cosechar hierbas culinarias que le dan aroma y sabor a muchas de las recetas tradicionales de la cocina ecuatoriana. Nutrición depurativa. Aprenderemos a preparar bebidas con frutas y verduras que ayudan a eliminar las impurezas que se acumulan en el organismo. Tu espacio, tu huerto. Visitaremos a agricultores urbanos de Guayaquil que nos contarán cómo aprovechan las áreas de su casa para cultivar salud con sus manos. Programa 10 La sazón de tu huerto Usted está viendo el curso Huertos Urbanos de Aprendamos. Iniciativa de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil En alianza con canales de televisión de señal abierta Universidad Casa Grande Y Fundación Ecuador Como una contribución para el bienestar de la familia ecuatoriana Aprendamos Una oportunidad para superarnos El tema de los cangrejos en Guayaquil es un tema súper fuerte Y que de hecho yo considero que hace unos 10 años acá ha venido teniendo más fuerza y más fuerza y más fuerza Por eso la cantidad de locales, de restaurantes que se dedican a la venta del cangrejo Trae consigo un tema muy social, un tema muy cultural Entonces siempre el cangrejo se disfruta entre amigos o entre familias Muy pocas veces me pasa acá que yo tengo meses de una persona Pasa también que es como ya nadie te acompañó y te dieron ganas de comer cangrejos y viniste a comiste Mira la receta original de nosotros Es una receta propia que ha ido mejorando con el paso de ya estos 5 años Y usamos más de dos docenas de ingredientes Lo que tradicionalmente se usa es la hierbita que es el culantro El perejil Y el apio No mucha gente le pone apio Nosotros si le agregamos apio en la preparación ¿Qué también le agregamos? Nosotros le agregamos hierbabuena ¿Ok? Nosotros le agregamos también albahaca ¿Ok? Son hierbas todas súper aromáticas Sobre todo la albahaca, la hierbabuena Y en realidad el beneficio en común de todas es que son súper digestivas Son naturales Y son hasta medicinales algunos ¿Ok? Como te decía El beneficio en común es un tema digestivo Hay muchas de estas hierbas como el apio Que son una fuente de vitaminas pero increíble O sea son alimentos súper completos Con el tema de las especies yo uso comino en grandes cantidades Uso pimienta Por allí no puedo tampoco hacer cargas con picantes Uso orégano Y bueno uso sal, no uso mucha sal Y también como especies son especies legendarias y medicinales O sea el orégano es súper digestivo El comino también tiene muchísimas cualidades Y en el momento de apuntar todas estas en realidad tienes el agua Que la gente le dice El agua esta del cangrejo es muy, muy, muy aromática Claro también es, también vas a sentir la sal de una Pero así mismo es muy, es muy sana Dentro de los otros ingredientes yo también agrego frutas y vegetales Entonces ahí no te puedo especies Bueno cebolla sí, cebolla colorada, cebolla blanca Pero hay varias frutas que también se agregan a la preparación Que le dan un sabor ya distinto de cada casa Como quien dice En nuestro caso de nuestra sede oficial Le da cierto sabor muy específico Entre cuatro y cinco frutas distintas que uso en la preparación Usted está viendo el curso Huertos Urbanos de Aprendamos Para aclarar sus dudas sobre temas del curso Usted puede llamarnos al teléfono que tiene en pantalla Puede escribirnos al correo electrónico que también aparece en pantalla O dirigirse personalmente al Centro Tutorial Avenida San Jorge número 100 Y calle Segunda Este, Ciudad de la Kennedy, Guayaquil Aprendamos, una oportunidad para superarnos Si tienen poco espacio en casa Las plantas aromáticas y medicinales son una muy buena opción Para empezar un proyecto de agricultura urbana Les mostraremos cómo hacerlo enseguida Consejos del huerto Maceteros con latas Solo necesitamos Un martillo Clavos Tornillos Taladro Taladro Destornillador Y por supuesto, latas vacías que se puedan reutilizar Manos a la obra Logos a будут escuchar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las plantas aromáticas permiten condimentar y realzar el olor de nuestras comidas. Generalmente podemos usar el tallo y las hojas de estas hierbas, ya sean frescas, secas o deshidratadas. Son fáciles de cultivar, no solo porque requieren de pocos cuidados, sino porque son especies que no necesitan de un gran espacio. Todo este tipo de plantas pueden crecer tanto en tierra como en macetas, independientemente del lugar donde lo pongas. Pero por lo general es mucho más aconsejable y recomendable hacerlo en macetas. ¿Por qué? Porque tanto plantas como la hierbabuena o la albahaca son plantas que tienen a ramificarse mucho o a sacar muchas guías e invadir otros terrenos. Entonces, si tienes otras plantas alrededor, se te van a... pueden complicarse un poco la cosa. Pero si las tienes únicamente a ellas, no hay ningún problema. Pero si las mezclas con otras plantas, puedes tener problemas. Lo ideal es hacerlo, yo recomiendo, en macetas y tenerlas por separado, no juntas con otras plantas. Para lo que es perejil, cilantro y estas, es igual. O sea, lo que sí... la única diferencia radica en el tipo de suelo que se debe utilizar. Por ejemplo, en el caso de la hierbabuena o de la albahaca, prefieren suelos un poco más arenosos que más que de materia orgánica. O sea, un poquito más de arena que materia orgánica. En cambio, otras como el cilantro y las que mencionaste, el perejil, por ejemplo, ellos sí requieren un poquito más de una tierra, un poquito más abonada, con más materia orgánica. En general, las plantas que son plantas aromáticas, como las que... y plantas de hierbas o hierbas de jardín, hierbas de cocina. Entonces, este tipo de hierbas son plantas que necesitan bastante sol. O sea, lo toleran bastante bien. También deben de tener por lo menos un mínimo de seis horas de sol por día. Y lo ideal al momento de regar es regar una o dos veces por semana. Ya no necesariamente se requiere el riego todo el diario, sino una o dos veces por semana y según se necesite. O sea, también la estación, si son días muy calurosos de mucha sol, se puede regar. Y preferentemente los horarios ideales para el riego son normalmente en las mañanas o en las tardes. Es decir, hasta las ocho de la mañana, por lo general en la mañana. Y si es por la tarde, puede ser a partir de las cuatro o cinco de la tarde, cuando el sol ya ha disminuido su intensidad, también se puede hacer aplicar un riego. Por lo general son de ciclo corto. No demoran más de tres o cuatro meses hasta que uno pueda ya consumir algo de ellas desde que las siembras con semilla. O sea, a partir de las semillas hasta que ya las puedes consumir o cortar sus hojas para preparar té o infusiones, ya a partir de tres meses ya puedes consumirlas sin problemas. Cuando ya tienes que cosechar la planta o extraer algún tipo de hoja para tu consumo personal, bueno, lo ideal es siempre buscar las hojas grandes, como digo yo, las adultas. Por lo general cuando uno, por ejemplo, si tienes una planta de albaca y vas a utilizar sus hojas, por lo general hay hojas más tiernitas que otras, o sea, las de verde más claro. En cambio hay otras verdes, de verdes más intensos, más gruesas y las plantas grandes, esas son las que hay que consumir. Porque las hojas pequeñas son las que empiezan a brotar y empiezan a formar nuevas plantas, nuevas ramas. Usted está viendo el curso Huertos Urbanos de Aprendamos. El curso Huertos Urbanos tendrá tres teletutorías y un repaso final. En ellos se hará una síntesis de los temas vistos hasta ese momento y se responderán preguntas de los estudiantes. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Hay alimentos y bebidas que ayudan a limpiar el organismo de sustancias que pueden ser nocivas para la salud. No se vayan porque los conoceremos enseguida. Ahora sí, estamos en vivo. Bueno, no, mentira, no, estamos en vivo para el programa Aprendamos. Vamos a preguntar a la gente si le importa o no le importa un pepino saludar a la gente. Vamos por aquí. Vamos. Aguanta, aguanta, aguanta. No, estamos reportando para Aprendamos. Queremos saber si es que ustedes saludan o no saludan a la gente. Claro, hay que saludar por educación. Vamos a saludar a la gente. O sea que tú sí saludas en tu casa. Claro, pues sí. ¿Cuando llegas? Siempre. ¿Siempre? ¿Cuando llegas? ¿Cuando sales? Claro. ¿Y cuando estás en el baño también? Ay, no, pues... Ah, vi que no, bueno. Espera. Corta, corta, corta. Espera, en serio, espera. Oye, es verdad, ¿no? ¿No me estás mintiendo? No. Es verdad, ¿no? No es porque está la cámara que me estás amagando. No, no, es verdad. No, es verdad. Sí. Ya, entonces ahora sí, si es verdad, sí. Vamos de nuevo, ¿ya? Muy bien, ¿y usted más o menos desde qué edad saluda? ¿Desde qué edad saluda? Desde pequeño, que bueno, desde que aprendí a hablar, creo. Ay, aprendí a hablar saludando. O sea, su primera palabra fue hola. Casi que sí. O buenos días. Sí. Chicas, una pregunta, una pregunta. Una pregunta, buenos días, 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 buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Sabías que con el saludo, acompañado de una pequeña sonrisa, puedes mejorar el día de otra persona? Pues sí, y también puedes mejorar el tuyo. Así que, a practicarlo. Pepino alcalino. ¡El asiento está системísimo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El asiento para suerte! Es importante entender primero ¿Por qué hay que hacer todo esto? ¿Por qué nos enfermamos? Y nos enfermamos netamente porque vivimos un estilo de vida completamente distinto al que deberíamos de vivir como seres humanos. La mayoría de la gente se enferma porque no quiere comer más sano, come mucha harina. No estoy contra la harina, ni contra el azúcar, ni contra la fritura, sino el exceso. Todo eso necesita el cuerpo, pero en pequeña cantidad. Simplemente lo que yo le digo es hágale caso al médico, pero cambie su comida porque solamente el mal funcionamiento del sistema digestivo presenta la enfermedad. Eso nos lleva a que nuestro cuerpo se sature, que los mecanismos de depuración naturales del cuerpo se saturen y como hemos perdido el balance de la depuración, empiezan a aparecer enfermedades. El canal intestinal es 12 veces nuestra estatura, enrollado aquí. Entonces, si no limpiamos ese canal, es lo mismo que una tubería obstruida, que le damos al olor. Y en el sitio que se ha acumulado, esas sustancias, puede ser el riñón, el hígado, el pulmón, ahí se presenta la enfermedad. Hay distintas técnicas, pero de las que puede hacer la gente en casa, que les va a servir mucho, es por ejemplo el ayuno. El ayuno es un reposo digestivo y el hígado puede comenzar a desintoxicar todo el cuerpo a medida que no tiene lo que le metemos día a día para procesar, entonces se dedica a desintoxicar el resto del cuerpo. Entonces, el ayuno puede ser de un día, puede ser de horas, puede ser de varios días. Yo recomiendo empezar siempre, si no has hecho un ayuno nunca, no lo has hecho mucho tiempo, empieza con un ayuno de frutas, que es un día, desde que te levantas hasta que te acuestas, que solo comes frutas, agua y aguas aromáticas. Frutas de una en una, no en ensalada nunca, sino de una en una y solo cuando tengas hambre. Ese día puede oler un poquito la cabeza, es normal, por eso se recomienda que sea un día en que no tengas mucha actividad física, ese día no hacer deporte, preferiblemente un fin de semana que puedas estar relajado y tranquilo. Un día de limpieza y la limpieza se hace tomando agua cada tres horas y comiendo fruta a la que le guste, masticando, lavándola bien y masticándola. Entonces si mastica bien y tiene una alimentación sana, no se va a enfermar porque el sistema digestivo está limpio. Es necesario que los vegetales estén frescos, limpios, bien lavados. Es posible lavarlos con vinagre, que es mucho mejor que los líquidos que hay en el mercado que se venden para lavar frutas, pero la vinagre es mucho más efectiva. Si quieres mantenerte sano o prevenir cualquier enfermedad o ayudar en tu problema si ya tienes una enfermedad, la mejor forma de hacerlo es a través del buen estilo de vida. Y buen estilo de vida es alimentarte sano y mantener buenos hábitos depurativos. Comienza a incluir los ayunos en tu vida. Ciertos días que no comas en exceso, comienza a incluir los ayunos intermitentes que hablábamos. Haz días que no comas proteínas animales. Puede ser... Todo lo que lleva a esto es a reposos digestivos. Entonces al reposar digestivamente el cuerpo puede procesar todo lo que tienen en fila para procesar. Y vamos a estar mejor. Usted está viendo el curso Huertos Urbanos de Aprendamos. Huertos Urbanos de Aprendamos Puede ser gratuito como producido Puede ser gratuito a la parte Puede ser gratuito Gracias por ver el video. Con la técnica de la espiral de hierbas, podemos cultivar distintas plantas en espacios pequeños utilizando pocos recursos. Fue construido con recortes de caña, cañubadúa, pero podría ser hecho también con piedras, el cual se puede ubicar justo fuera de la cocina para la preparación de las comidas. La idea es que el centro es elevado para poder tener la mayor cantidad de plantas en un espacio pequeño. La espiral de hierbas permite controlar los cultivos con facilidad. Por ejemplo, a las plantas que necesitan más sol hay que sembrarlas en la parte superior, mientras que a las que necesitan sombra y humedad hay que ponerlas en la parte baja. Se puede sembrar aquí en el centro las plantas que requieren de mejor drenaje, como sería romero, tomillo, orégano. Y en la parte baja, plantas que requieren de más humedad, la menta, toronjil. Las hierbas aromáticas y medicinales son los cultivos ideales para un huerto espiral, pues tienen la ventaja de que no crecen demasiado y pueden cultivarse y cosecharse durante todo el año. Usted está viendo el curso Huertos Urbanos de Aprendamos. Al preparar bebidas y alimentos, nada se compara con el aroma y sabor de las hierbas y hortalizas recién cosechadas. Esto lo saben muy bien quienes ya tienen un huerto en casa y utilizan sus productos para alimentarse sanamente. Conoceremos sus experiencias enseguida. Con ustedes, la planta de hoy, la hierba luisa. Su nombre científico es Aloysia citrodora. Al hervirla, emana un delicioso aroma a limón y posee varias bondades medicinales. Es un antiinflamatorio natural gracias a los aceites esenciales que posee. Y si su problema es el mal aliento, la hierba luisa le proporcionará una sensación de frescura en la boca. Ya que de sus hojas y flores se pueden realizar enjuagues bucales. El aceite esencial es muy rico en componentes bactericidas y es utilizado por la industria de la perfumería, especialmente en productos de limpieza personal. La infusión puede tratar problemas de gases o flatulencias, el dolor de estómago y el vómito. Además, se caracteriza por su poder tranquilizante, que resulta ideal para controlar los nervios o la ansiedad. La hierba luisa, la planta de hoy. Tener un huerto en casa es mucho más cómodo como cocinero porque tenemos las hierbas a cada rato. Cuando necesitas una hierba en sí, no es necesario tener que ir a correr a un supermercado o algún lugar. No tienes tu hierba ahí y sabes cómo está, cómo la tratas, qué tanto está creciendo. Cosechar el ingrediente en el punto en el que yo lo desee. Tengo rúcula dentro del huerto, que me gusta bastante el sabor, porque se puede hacer como una crema de rúcula bien rica. Vamos a hacer unas papitas, pueden ser algo como pueden ser simplemente salteadas. Tenemos los pimientos, los cuales me encantan hacerlos como asados, con un poco de aceite, un poco de sal. Agarras ahí y jalas hacia abajo, ¿sí ves? En el plato. En el plato. Y vas botando ahí. Si no es un producto que simplemente se va a consumir fresco, vemos la forma de fermentarlo, vemos la forma de confitarlo, vemos la forma de hacerlo una salsa. Hay tantas variedades, tantas formas de tratar un ingrediente y para eso es buenísimo tener un huerto. Tener un huerto en casa nos ayuda más o menos a vivir un poquito más natural. Mi mamá, por ejemplo, sufre de la presión, entonces ella tiene que tener una dieta súper equilibrada. Los cultivos que tengo son de perejil, orégano y stevia, por la diabetes de mi padrastro. Entonces la tenemos que endulzar de manera natural, los jugos, postres o cosas así. En cuanto a los bonsai, fue en varios viajes, ¿no? Uno lo traje de Cuenca, el otro lo traje de Quito y las plantitas como el apio, el orégano y todo, los traje de Pedro Cargo. Una de las principales cosas que tenemos que tener es paciencia. Porque tarda un poquito el proceso, a veces no crecen ni mueren y tienes que volver a empezar, a probar con otros abonos. Usted está viendo el curso Huertos Urbanos de Aprendamos. Usted está viendo el curso Huertos Urbanos de Aprendamos. Iniciativa de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil. En alianza con canales de televisión de señal abierta. Universidad Casa Grande. Y Fundación Ecuador. Como una contribución para el bienestar de la familia ecuatoriana. Aprendamos. Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Resumen. En el programa de hoy, estuvimos en el restaurante La Sociedad del Cangrejo. Para conocer los trucos culinarios que incluyen el uso de hierbas y especias del huerto para sazonar a uno de los platos más populares de nuestra ciudad. Luego aprendimos técnicas sencillas para cultivar plantas aromáticas en casa. Vimos los cuidados que debemos tener en cuanto a la exposición solar, riego y cosecha de algunos ingredientes que se usan frecuentemente en la cocina ecuatoriana. También recibimos importantes consejos de nutrición, con los que podemos mejorar nuestra salud si nos alimentamos con frutas y verduras que ayudan a eliminar las sustancias nocivas del organismo. Finalmente, visitamos a dos agricultores urbanos que nos explicaron las ventajas que se pueden obtener al preparar recetas con productos recién cosechados de su huerto, con las que les dan un toque muy especial a sus comidas y bebidas saludables. No olviden que, para despejar dudas sobre los temas del curso, pueden escribir a nuestro correo electrónico, llamar o dirigirse personalmente al Centro Tutorial, donde nuestros especialistas resolverán sus inquietudes. Gracias por sintonizar Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Hasta la próxima. Aprendamos, una oportunidad para superarnos.